El modelo integrado de planeación y gestión MIPG es la articulación del sistema de gestión con el sistema de control interno. La integración en un solo sistema, su articulación con el control interno y la nueva versión del modelo integrado de planeación y gestión recoge mejores prácticas, lecciones aprendidas, resultados alcanzados y posibilidades de avance de los sistemas y del modelo vigente. Te invitamos a ver el siguiente vídeo en el que podrás visualizar el proceso de consolidación del modelo integrado de planeación y gestión. ¡Gracias!